Gracias por ver el video. Tocada, si la tu papá te manda más que te desfile el cuarto. Dale para acá. Está bien, está bien. Sí, yo voy. Día 25, día 25. Panté más los menores para acá, mandé más los menores. Panté más los menores. Al día 25, la vuelta. Estoy buscando más tu carrito. Este está ahí el tiene. ¡Ey! 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 ¡Una fila! ¡Una fila! ¡Ey! ¡Una fila! ¡Una fila! ¡Dame una fila! ¡Una filita! ¡Una filita! ¡Una filita! Está bien, está bien, me está bregando. A 25, la mujer, ¿tienes que a 25 es? Claro. Ok, ok, dame 25 y vete. Está bien, está bien. Vete, de aquella esquina, ahí mismo, que tengo que buscarme todo. Estoy buscando que voy yo, ni lo de la Duarte me llevan. Mierda, pero el menor se está buscando todo, alquilando la 25. Esta está mi novia, más bonita. Se la voy alquilar a 20. A 20 voy a tirar la media, yo voy para allá también. 20 no, 20 no, 25. Oigan, lo que hay, yo también voy a alquilar y alquilemosle en 20. ¡Haga la pena! 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 ¡Ahí! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Esta está más bonita! ¡Voy! ¡Voy! ¡Estoy a 15! ¡Tengo aire! ¡Tengo luces! ¡Tienen que venir para acá! ¡Estoy a 15! ¡A 15 con aire y con luces! ¡Estoy haciendo de noche! ¡Las vueltas van a ser un chimalejo! ¡Un chimalejo a la vuelta! ¡Hasta en la esquina! ¡Ven! ¡Los ven! ¡A 15! ¡Estoy a 15! ¡Estoy a 15! ¡Un poco más lejos! ¡Hasta en la vuelta! ¡No está bien! ¡Ven! ¡A 15! ¡Dale! ¡Las pelas! ¡Las pelas! ¡Los ven! ¡Meno Luis! Lo que yo voy a hacer, yo me voy a ir. Todo lo que yo voy a hacer. Ven, ven, ven. Dale, dale. Quédate ahí, quédate tú solo con chancas. Sí, está bien, me voy. Venga, venga, la fila. La fila, quedan ustedes dos. A 25 de nuevo, a 25 de nuevo, subió. Le falta gasolina en la bicicleta, tengo que echarle a 25 de nuevo. Aquel pana, yo pongo mi parada para alquilar mi bicicleta. Y después Jace me lleva a todos los menores. Pero tú ves lo que yo voy a hacer. Tú vas a ver lo que yo voy a hacer, tranquilo. Dime a ver, amigo, ¿cómo estás buscando a mí? Dime, menor, mira, menor. Pasa porque puse una parada allí, muchacho, alquilando bicicleta. Para la vuelta, a 25, y llega un tipo, y se van con él, y yo la pongo a 15. Y los menores se van con él también, porque la bicicleta de él es más bonita, pero tranquilo. Lo que tú haces, es lo que haces. Lo que le vas a decir a él, que tú se le vas a alquilar en 30 pesos. Es más, no, en 50 tú se vas a alquilar. Para que tú la cojas la bicicleta y te va a desaparecer. Para yo quedarme solo en mi parada. Porque el primer palo muy. Ok. Llega eso. Te crees que eres tigre y no tienes nada. Llega eso, ve, llega eso, llega eso. Llega eso, llega eso, llega eso. Llega eso, llega eso, llega eso. Espérate, 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 espérate. Ven, 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 ven. Oye, esta va a ver. ¿Aquí hay 50? ¿Aquí hay 50? ¿Aquí hay 50? Sí, aquí hay 50. Va ahora tú, tú va ahora. Ven, 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 ven. Este te fuiste, este te fuiste. Qué rico en esta vuelta. Así que concho me llevan. Ay, pero se está yendo lejos. ¿Ya no le dijeron a dónde era? Güey. Ah, pero lo habló. Oh. ¿Está bien lo que yo vi? Sí. ¿Se robó la bicicleta? Sí. Estupita pendejo. No, no. No, no, ya. Ja, 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 ja. Qué lo que te vas a traje. Ey, pero tú le ganaste. Está bien, está bien. Ay, ay, ay. Esto es lo que yo voy a hacer. No, esta. Esta cagada. Esta cagada. No, no, tranquilo, tranquilo. Esta cagada. Esta cagada. Esa mierda. Ahora voy a alquilar 50. Si no me alquilan a mi coño. A 50 como alquilado. Ay. Ja, ja, ja. Y ya, pero no volvió más. Ustedes no me vende. Ya, pues sí. Ya, pues sí. Y qué grande. Se la robó, pues. 50. El mejor que la robó. Se la robó, pues. Se la robó. Se la robó. Oye, como el otro. 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 Sí, diabo. No, diabo. Diablo, pero... Es asalado que yo estoy. Diablo, ni... Ni por qué... Ni por qué decir que se le robó una bicicleta, pues yo agachado. No, pero... Porque él se va de nuevo. aunque lo que hay mi gente si el vídeo te gustó dale like comparte y comenta deja tu comentario que los comentarios de este vídeo voy a saludar para el próximo vídeo pero con los comentarios de este vídeo no hay un vídeo anterior y nada con los comentarios de este vídeo es que voy a saludar para el próximo vídeo dale like comenta y comparte